¡Hueca, Beco! Las de Ciudad de Montevideo ya están en la recta final de la fila. ¡Hasta el 150 y el Ángel castiga de derecho! ¡Va a imponer a la hija del capitano Corelli! ¡Faltando pocos momentos pánicos! ¡Santa, guapa! ¡Hueca, la recta final! ¡Se agrandó, Chacarita disparó, Becaló adelante! ¡Sacó cuatro cuerpos de ventaja a la segunda ubicación! ¡Siempre supo y faltando 250! ¡Siempre toco! ¡Un cuerpo de ventaja se le viene de Alasio por fuera! ¡Siempre toco! ¡Pero no quiere más nada! ¡Cara que da uno intenta salir! ¡Faltando 150 para el disco! ¡Siempre toco! ¡Gracias! La segunda competencia, premio Charruaguer 2010 Mueve Mezclego Sique en el medio Hacer correr y sacar el pescuezo rápidamente Bigrello iguala por fuera Un cuerpo a su costado exterior Corre 5-2 más sano, pescuezo apurando por dentro El 1 es más ya, a un cuerpo y cuarto los palos Corre el baluarte, 3 cuartos de cuerpo abierto Cacerrazio de Lucierra, la marcha un cuerpo El 7, Arbolfayuto, 23 con 0-3 Los primeros 400 formalizada la carrera Pasa por dentro, es más ya, estirar medio cuerpo Lo sigue abierto, el 4 Bigrello al pescuecito En el medio corre Mezclego Sique, 3 cuartos de cuerpo por fuera Corre Don Bazano, a medio cuerpo más abierto Corre Cacerrazio de Lucierra, un cuerpo y cuarto en los palos El 2 es el baluarte, cierra la marcha siempre A unos 2 cuerpos, el 7, Arbolfayuto, 46 con 90 Los primeros 8, huelta de codo Los de la segunda, Censión Gueso, a la recta final Es más ya, es el puntero, un cuerpo de ventaja Lo sigue Mezclego Sique en una línea abierto Corre Bigrello junto con Don Bazano, más abierto Se suma la lucha, Cacerrazio de Lucierra, busca paso Pronto el baluarte, faltan 400 metros para el disco El puntero es Esmache, un cuerpo y cuarto Lo sigue abierto Mezclego Sique, a un cuerpo y medio Intenta descontar el baluarte 1-11 con 16, Esmache es el puntero Medio cuerpo, lo sigue abierto Mezclego Sique, descuenta por fuera Cacerrazio de Lucierra, los demás no corren Faltan 120 para el disco, Esmache es el puntero Medio cuerpo, se lo tira con todo El Ángel en el final, faltan pocos metros para el disco Esmache es el pescuezo, la cabeza Para el disco, el Ángel, el Ángel, el Ángel Le pone, primero Mezclego Sique y cruzaron el disco Largaron la segunda competencia Premio a Macho Carioca 2007-2010 Saltó limpito, movió por dentro su drope Hacer correr, sacar un cuerpo y cuarto Su hermanito lo sigue, su chopper Tres cuartos de cuerpo apurando por fuera Corre el número 4, Sayaneite Un cuerpo y cuarto por dentro Onda Mayor, tres cuartos de cuerpo por fuera Corre estatizado, a medio cuerpo Viene corriendo Leili, tres cuartos de cuerpo abierto Corre el Molcano Un cuerpo y cuarto más abierto Don Lauro Medio cuerpo por dentro Corre el competidor, número 13 Empinador, aquí a 22 con 38 Hueca de Codo, los de la segunda hacen su ingreso a la recta final Su drop por dentro, un cuerpo de ventaja Lo sigue su chopper por dentro Onda Mayor, abierto Armando la atropellada, corre Sayaneite Faltan 400 metros para el disco Viene firme, su drop aumenta, saca dos cuerpos Lo sigue su chopper, abierto Sayaneite Del fondo, embala la competidora Lady Leili, faltan 300 metros para el disco Castiga su drop, medio cuerpo Se le viene abierto su chopper Descuenta por fuera de la cegua Los demás no corren Faltan 150 para el disco Entre los hermanitos está la cosa Por dentro su drop, abierto su chopper Sigue descontando Lady Leili Faltan pocos metros para el disco Su drop aguanta la cabeza Lo sigue abierto su hermanito Cabeza a cabeza, define los dos Y cruzaron el disco Largaron la cuarta competencia Premio clásico Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta Grupo 13 En la escala uruguaya Mueve el favorito en el medio Ayondi y Aguareté Hacer correr y sacar un cuerpo Y cuarto lo sigue por fuera Cinco Calaf A dos cuerpos Dale Salvador Medio cuerpo los palos Corren uno finito de Triana Cierra la marca a dos cuerpos y medio El número dos es Galaico Pasamos los primeros 400 de competencia En 23 con 24 Ayondi y Aguareté Marca el camino con medio cuerpo Lo sigue por fuera Calaf a un cuerpo y cuarto Rápidamente El que apura es Dale Salvador por fuera Medio cuerpo por dentro Finito de Triana Cierra la marca siempre a tres cuerpos El dos es Galaico Últimos 800 metros para el disco Ayondi y Aguareté Marca el camino Medio cuerpo lo sigue por fuera El competidor número 5 Calaf un cuerpo y cuarto por fuera Corre Dale Salvador Tres cuartos de cuerpo por dentro Finito de Triana Cerrando la marca siempre El número dos es Galaico Lo de la cuarta Hacer su ingreso a la recta final Ayondi y Aguareté Es el puntero Un cuerpo de ventaja Lo sigue por fuera Calaf por dentro Corre Finito de Triana Armando la tropeciada Corre el competidor Dale Salvador Desde el fondo Embala Galaico Faltan 400 metros para el disco El puntero siempre Presión de Aguareté Medio cuerpo Van su busca por fuera Calaf Los demás no corren Faltan 290 metros para el disco Mejor por fuera Calaf Medio cuerpo Domina El favorito se queda Faltan 190 metros para el disco Se toma revancha El hijo de Arti Rocha Se va a imponer Faltan pocos metros para el disco Desprende Calaf Dos cuerpos Los siguen de Aguareté Pocos metros para el disco El 5 Calaf Gana Laureliano Rodríguez La reta Y cruzaron el disco Largaron la quinta competencia Premio clásico Uruguay listado Mueve financiera Y en el medio Hacer correr y sacar un cuerpo La sigue por fuera Sopi Time Tercero ubicación Un cuerpo por dentro Locamanía Tres cuartos de cuerpo Corre posesiva A medio cuerpo por fuera Corre Jomili Un cuerpo y cuarto Los palos Corre Shazvan Tres cuartos de cuerpo Por fuera No un mes A dos cuerpos Viene corriendo el 8 Rimbledo Un cuerpo y cuarto Por dentro Cerrando la marcha Texas Par 23 con 25 Los primeros 400 La de la coluda Marca el camino Financiera Y adelante Con un cuerpo de ventaja La sigue por fuera La número 9 Sopi Time A un cuerpo y cuarto Por fuera Gana una posición Comili Tres cuartos de cuerpo Por dentro Posesiva A medio cuerpo Por dentro Viene corriendo Locamanía Tres cuartos de cuerpo Apura la otra De la Junta Medio cuerpo Más abierta Viene corriendo La competidora No un mes Vuelca en el codo Hace su ingreso A la recta final Financiera Y de la puntera Medio cuerpo La sigue abierta Sopi Time Armando la tropellada Viene corriendo Comili Junto con Porento Posesiva Más abierta Corre Shazvan Faltan 400 metros Para el disco La llegó a vieja Viene firme Medio cuerpo La sigue Sopi Time Intenta descontar Abierta La competidora Comili Faltan 250 Aguanta Financiales Se le viene Sopi Time Descuenta abierta Comili Faltan 190 Para el disco Siempre financiales Y el recuerdo La sigue Sopi Time Volando por fuera Comili Faltan poco Meto Para el disco Sopi Time No hay chance En la cabeza La sigue Pronto Financiales Abierta Comili Faltan poco Meto Para el disco Le mete la cabeza El negro Primera Sopi Time Y cruzaron el disco La décimo Primera Y última competencia Premio Escaudillo 2015 Hizo correr El favorito Dale Gadir Por fuera Hacer correr Y sacar un cuerpo Y medio Lo sigue Los palos El 4 Abenale 3 cuartos De cuerpo Sissi Track Faltando 500 metros Para el disco Dale Gadir Adelante Un cuerpo Y medio Lo sigue abierto Otto Pronto Castigando Se queda Abenale 45 con 27 Viene firme El puntero El número 12 Dale Gadir Desprende Dos cuerpos Castigando Otto Desde el fondo Embara Gilmar Faltan 200 metros Para el disco Y se va Dale Gadir Tres cuerpos Lo sigue abierto Otto Faltan pocos Metos Para el disco Todo lo que se hablaba De este caballo Se hace realidad Varios cuerpos Adelante Para el Ale Gadir Gana la última Y cruzaron el disco Largaron la primera competencia Premio Preferencial Barrio Flor de Maroñas Mueve Lirico Por dentro Hacer correr Y sacar un cuerpo Lo sigue Caro Ale Tres cuartos De cuerpo Por fuera Andy Murray Y un cuerpo Los palos Correa Milo A medio cuerpo Viene corriendo Arle Kinga Tuno Formalizada la carrera El puntero Es lírico Correa con el pescuezo Lo sigue por fuera El 5 Caro Ale Medio cuerpo Más abierto Viene corriendo Andy Murray Un cuerpo Y cuarto Por dentro Correa Milo Cierra la marcha Varios cuerpos Arle Kinga 7 metros 7 metros para el disco Se echata Correa el hijo De Fauno Fauno Y se va Tres cuartos Cuerpos adelante Para el defensor Del estumatilla Que corre con el triunfo Asegurado Y 7 8 10 cuerpos Cada vez corre más Faltan 150 metros Para el disco Pesteje cabecita querido Esto es un caballo De carrera Andy Murray Gana El preferencial Flor de Maroñar Y cruzaron el disco